Por su amor, por su amor, por su amor, él creó las estrellas, los planetas y el edén. Por su amor, por su gran amor, la belleza del día, el túnel hoy y el ayer. Yo le entrego mi corazón, él separa las aguas del río y el mar, así como la luz de la oscuridad y su perdón. Me dio por su gran amor, por su amor, por su gran amor. Si yo le doy mi corazón, por su amor, por su gran amor. Él es mi Dios. Por su amor, por su amor. Voy siguiendo la senda que me guía hacia mi buen Señor. Yo le entrego mi corazón, yo no puedo entender esa fuerza de amar, de morir en la cruz y tomar mi lugar. Y su perdón me dio por su gran amor, por su amor, por su gran amor. Por su amor, por su amor, por su amor, su amor es tan grande que inunda mi ser. Consuela mi llanto y sacia mi ser. En este momento le puedo sentir. Perdona mis culpas y vuelvo a vivir. Voy siguiendo la senda que me guía hacia ti, buen Señor. Por su amor, por su gran amor, por su gran amor. Y voy dejando las huellas para aquel que busca tu amor. Yo le entrego mi corazón. Yo no puedo entender esa fuerza de amar, de morir en la cruz y tomar mi lugar. Y su perdón me dio por su amor, por su gran amor. Si yo le doy mi corazón, por su gran amor, si yo le doy mi corazón, oh, por su gran amor. Por su gran amor, por su gran amor, por su gran amor, por su amor, su perdón me dio. Por su gran amor, por su gran amor. Gracias. 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 Gracias.